Algo pequeñito, algo chiquitito Una rosa blanca, una caricia, un beso dulce y un perdón Algo pequeñito, algo chiquitito Un gesto tierno, una mirada, un abrazo, una flor Algo pequeñito, algo chiquitito Un simple te quiero con dulzura, con cariño y con pasión Es lo que te pido amor Mi vida se derrumba, me partes el corazón Trata pronto de cambiar El tiempo se termina, ahora de verdad Algo pequeñito, algo chiquitito Cosas simples que ahora no me das Que te pido con locura si no quieres terminar Algo pequeñito, algo chiquitito En tus manos tienes la ocasión Hoy deciden si quererme o romperme el corazón Algo pequeñito, algo muy bonito Tu pelo al viento que se enreda Enrede mis manos al calor Has sabido comprender Que las pequeñitas pequeñito, que las pequeñas cosas son las que hacen esto arder Ahora trata de cambiar El resto de las cosas que se enredar Algo pequeñito, algo chiquitito Oh, 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 oh Cosas simples que ahora sí me das Que te quiero con locura y siempre yo te voy a amar Algo pequeñito, oh, 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 oh Algo chiquitito, oh, 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 oh En tus manos tienes la ocasión Decidiste tú quererme y no romperme el corazón No romperme el corazón Algo pequeñito, oh, oh, oh Algo pequeñito, oh, oh, oh Cosas simples que ahora no me das Que te pido con locura si no quieres terminar Algo pequeñito, oh, oh, oh Lo hago chiquitito, oh, oh, oh En tus manos tienes la ocasión Oye, te pides sin quererme o romperme el corazón